Pero habría que utilizar la caja de minerales en el país, pero creo que son minerales. Eso viene desde la China y Japón, y por lo tanto ahora en Europa se está preparando un chico de esas, y después también acá en Europa, en el medio americano, que está manifestando este tipo de enseñanza. Pero fíjate que también hay muchos centros de agricultura donde la gente está haciendo antes de utilizar la medicina tradicional. Doctora, mucha gente está confundida con lo que es la agricultura. Muchas personas piensan que se trata de cirugías, de diferentes cosas estéticas. ¿Para qué se utiliza exactamente qué es? Bueno, mira, es lo que estaba diciendo. Fíjate que es la industria. Por eso hay que terminar de enseñar a la gente que no es. Solo simplemente se focaliza en unas pequeñas cosas muy bien.